Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y como no tenemos vídeo de un nuevo SBC de un sobre de 45.000 monedas. Pero no antes de nada quiero deciros que si queréis que esta tarde sigamos con la serie de Ruat de un millón con los SBC en una cuenta empezando con 10.000 monedas, tenemos que llegar a los 150 likes. Además si comentáis algo relacionado con el vídeo y llegamos a esa cifra de likes, además habrá un sorteo de 25.000 monedas, ¿vale? Hemos llegado solamente a esas dos veces, a esa cifra y últimamente no estamos llegando así que de vosotros depende, darle a la manita arriba, suscribiros y comentar algo, participo o algo relacionado con el vídeo. Pregunta que yo haga durante el vídeo y tal, que quiero que me respondáis abajo. Así que vamos allá, vamos con el nuevo SBC y vámonos a las ligas nuevas que salieron este viernes. Y tenemos que irnos a la liga NOS, ¿vale? Ya hice el oporto de casillas, ¿vale? Ya hice este que nos sobra de 45.000 monedas en el canal. Pero en ese momento estaba muy caro y no lo recomendé. Ahora, este SBC que estaba por lo mismo, pero ya parece que ha bajado un poco el precio. El Sporting del Isoa sobre jugadores top de oro. Y vamos a ver, como estoy viendo, yo prácticamente tengo solamente a este central del primer propietario y a este MCD. Aquí no haría falta lealtad tampoco, ¿vale? Porque como estoy viendo, tenemos un portero de SD, porque el portero Ruy Patricio está carísimo, ¿vale? Está muy caro. Entonces, este jugador que en vez de 3.000 monedas nos cuesta 1.000, pues ahí ahorramos 2.000 monedas, ¿no? La plantilla cuesta en torno a unas 15.000, ¿vale? Porque todos los jugadores valen 1.000, 1.500. Si ese pellizco de 500 monedas en otros jugadores finalmente pasa a 15.000 o incluso un poquito menos, ¿no? Pero vamos a poner 15.000. Como estoy viendo, tenemos al portero Ruiz, ¿vale? Alan Ruiz. Uno portero, que es SD, de 1.000 monedas. Lateral derecho, 2.000 monedas, Pixini, ¿vale? Que estaba en el Betis, si no recuerdo mal. 1.500 tenemos a Matilde, como veis 1.500. Primero portero este, que este también creo que 1.500, 1.600. 2.000 monedas, como he entrado, ¿vale? La defensa es por todo lo más caro. La defensa es lo más caro. Después tenemos 750, aquí ya pues baja incluso de 1.000 monedas. El MD, Medeiros. Bataglia, tenemos el MC Argentino por 1.900 monedas. Primero portero para línea, pero que este es jugador más caro también, ¿vale? No vale mucho que digamos, como veis. Bueno, ahora no sabe. Pero vale, creo que precio descarte. 650, 700. Brian Ruiz, el MI, 1.200. Por Cence, 1.000 monedas o 900 incluso. Empuja, podría haberlo por menos. Y a 2 por 1.100. Como más o menos, estáis viendo, el más caro es 2.000. Y algunos 650 y 1.000 monedas. Más o menos salió por unas 15.000. Tenemos sobres de 45, así que enviamos plantilla. Y recogemos este sobre. Y no lo vamos a abrir. Y os preguntaréis, ¿por qué, Bertan? Yo quiero verlo. Chicos, tranquilos. Os voy a enseñar. Bueno, tenemos aquí algo de esto de objetivo diario. Victoria en el squad battle. 350 monedas. Bueno, tampoco son gran cosas. Pero si no las dan, oye. Pues ni tan mal. En el squad battle. He ganado ante un partido en leyenda. Si es de acero. 2.700. Y comparado con la semana pasada, ¿vale? Desde que he puesto las tácticas que enseñé ayer en el vídeo de ayer. Me va muy bien. Como estáis viendo, tenemos un partido de semifinales de food draft. ¿Vale? Estoy en semifinales ya. Ganando 3, 0 y 5, 1. Muy, muy bien. Y además, tenemos en la tienda 9 sobres. Ayer gané un food draft y me den un sobre de 50.000, sobre de 15.000 y 45.000 monedas. Y como estáis viendo, tenemos 9 sobres. Tenemos 3 de 15.000, 1 de 50.000, 1, 2, 3, 4, 4 de 25.000 y 1 de 45.000. Ya mínimo. Tenemos eso más los 3 del food champion, ¿vale? Que esto yo lo abriré con el food champion. Para tener un buen pack opening. Como estáis viendo, tenemos oro 3. Y en oro 3, pues dan 3 sobres más. ¿Y qué 3 sobres más dan? Pues dan... Vamos a verlo. 30.000 monedas más. 2 sobre de 35.000 y otro sobre de 50.000. Tendremos ya mínimo 2 sobre de 50.000. Pero yo voy a por más, porque ya tienen 6 finales y quiero ganarlo. Estoy en una buena racha, así que hay que aprovecharla. Así que nada, chicos. Espero que vosotros en los comentarios me pongáis en que hoy llegamos a food champion. Y bueno. Recordad que tenéis la página de camiseta abajo en la descripción, ¿vale? Si queréis pillar una camiseta muy barata, así de muy buen precio. Y por la calidad de la camiseta, pues abajo en la descripción tendréis para contestar por Twitter con ellas. Con el código de 3 nos hará un porciento de descuento. Incluso en medio de 27 euros se os quedará más corta. No tenéis que pagar el envío. La verdad que está muy, muy bien. Y nada, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Así que dejad vuestro like, suscribíos al canal de donde estáis. Y ya sabéis. 150 likes, sorteo. Y esta tarde, segundo episodio del Roto Millón. Nos vemos.